con otra y dando en algunos momentos mala imagen. Yo insisto, yo creo que el Betis a mí no me ha disgustado en el primer tiempo, lo que ocurre es que poco a poco, con el paso de los minutos, se ha diluido. Luego, al margen por supuesto de todas las acciones polémicas del partido, pero este segundo tiempo está siendo de absoluto dominio de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y cambio en la Unión Deportiva al Budega. Primer cambio en el conjunto amarillo, sale ovacionado por toda la afición, Jonathan Viera, y en su lugar va a entrar el argentino Mateo García. Como decíamos, un público que ahora está absolutamente entregado, ovaciona a Jonathan Viera, y va a recibir al terreno de juego a Mateo García. Hasta ahora, hasta hace poquito, hacía la ola todo el estadio de Gran Canaria, animado por ese resultado a favor también del conjunto amarillo. Pues se va el mago, ¿no? Se va el genio. Cada vez que coge la pelota, frota la lámpara y sale una jugada bonita, ¿no? Yo creo que, a mi juicio, el mejor de los 22, no sé a ti qué te ha parecido, pero yo creo que es un futbolista que es imprevisible, ¿no? Futbolista diferente, un futbolista extraordinario, con una imaginación increíble. Y bueno, si hablamos de los problemas del Betis...